¿Me puedes pasar mi piquetito a hacer? Porque el día de hoy tengo un invitado especial, hermanas, y por eso está con nosotros Fepo, como ya lo habíamos visto. Y es que miren, Fepo, que es el máster, nos trae un caso del suizo Billy Meyer, que es una persona que inspiró, de hecho, a Jaime Maussan a dedicarse a la investigación de los ovnis. Fepo, un placer, como siempre, tener aquí. Gracias, gracias. Felicidades de la abuela. Gracias. Y así ya saben, así el saludo. Y primero, ¿quién es Billy Meyer y por qué su importancia, hermano? Billy Meyer es un supuesto contactado, y digo supuesto contactado porque hay muchísimas personas que dicen ser contactados por seres extraterrestres, interdimensionales y más. La diferencia está en que Billy Meyer tiene la mayor cantidad de evidencia física, fotográfica, en video, en filmaciones, de audio, incluso hasta una manzana. Toda la evidencia que tiene... ¿Cómo que una manzana? Ahorita la suelto. Toda la evidencia que tiene Billy Meyer, toda la evidencia, el 100% de la evidencia, ha sido puesta a análisis, incluso por ganadores del Oscar, para ver de qué manera se pudiera replicar sus fotografías, sus videos, todas las pruebas que tiene de audio, de materiales, de metales, etcétera. Y todos han llegado a la misma conclusión. No es un fraude. Entonces, las evidencias que tiene no son estos puntos, que no son claros. Todo lo que nos ha contado este señor, que es una persona que vive en Suiza actualmente, de la tercera edad, tiene este caso desde los ocho años, tiene las fotografías y videos más espectaculares, en filmación, repito, con un grado de dificultad tremendo. De hecho, ahorita vamos a ver algunos. Se puede hablar toneladas de información acerca de Billy Meyer. Estos árboles, por ejemplo, que están en este lugar, se pensaba que eran maquetas pequeñas, porque incluso el objeto parece estar colgado en un péndulo, pero hay un momento en el que se detiene, lo cual es imposible para un movimiento de un péndulo. Que decían que supuestamente lo querían desacreditar, diciendo que era desde su garage, y que lo estaba haciendo con una cuerdita que después borraba, ¿no? Así es, exactamente. Sin embargo, en el celuloide, al hacer los análisis directamente sobre los negativos, nos daríamos cuenta de si existe o no una cuerda, como en el caso de las fotografías o los videos de los astronautas en la Luna, que cuando se hacen esos análisis, sí se ven esos cables que a veces brillan por la iluminación. En este caso no hay. Por ejemplo, él le pide a esta nave, que esta es bien importante, es bien interesante, se le conoce como The Wedding Cake UFO. Esta no es una nave extraterrestre, no es un vehículo, es un ser vivo, pero tecnológico. Dentro no hay una persona, esto es como tal una entidad viva, consciente, que se comunica con otros tripulantes, con Semyase, con Quetzal, etc. Y entonces Billy le pide que se acerque a uno de estos árboles, que esté rondándolo, y de hecho en algún momento rompe uno de estos árboles y tiene que pagar una multa a la ciudad porque se rompe la copa del árbol. Son muy grandes. Ahora, una pregunta. Ahorita mencionaste el nombre de Semyase. Es una de las mujeres que contacta a él. Pero ¿cómo? Porque hay mucho, cuando decimos extraterrestres, en FA pensamos en los grises, los llamados grises, los cabezones y este rollo. ¿Y Semyase es cómo es? Semyase es una mujer pleyadiana. Son varias. Está Asket, Quetzal, Semyase. Hay muchísimos con los que contacta. Semyase es muy famosa, pero son seres humanos de otros planetas. Así los describe él. O sea, de hecho, si tomar una muestra genética de una de estas personas, sería 100% humano. De hecho... ¿Pero físicamente se ve igual? Físicamente se ven iguales a nosotros. Los que contactan con él son como del tipo nórdico, pero son personas tal cual como nosotros, solamente que viven 300 años. Viven en otros planetas. Oye, y dime una cosa. ¿Cómo se comunicó con este ser para que le mochara la copa al árbol? Bueno, no sé si le dijo que se la mochara. Esta fotografía es súper espectacular. Ahorita te voy a contestar esto porque cuando toma esta fotografía, él dice que se había sentado en la parte externa de una de las naves, se elevó por encima de esta nave y toma la fotografía. Por eso la toma desde arriba. Nadie le creyó. Pero pasaron muchísimos años y una persona, el celuloide original, decide subir en la exposición y lo que vemos abajo... Bueno, ahorita sí, vamos a regresar un momentito. Lo que veíamos abajo era el camino y un poste de luz. O sea, en efecto, estaba por encima de la nave. Estaba por encima de la nave como él lo había descrito. Luego las otras fotografías que vamos a ver a continuación son conocidas como La Familia. Es un grupo de personas, amigos de Billy Mayer. Billy Mayer no toma esa fotografía, la toma otra persona que les dice que va a estar la familia completa ahí. Ellos ya acostumbrados a esta realidad se toman esta fotografía porque saben que además de ellos van a estar ahí estos seres extraterrestres. Los niños que están allá son hijos de Billy Mayer, pero él no toma la fotografía. Billy Mayer no es fotógrafo. Y bueno, su contacto empieza cuando él tiene ocho años. Sus papás lo llevan con un sacerdote en Alemania pensando que estaba loco o que era algo de monía. ¿Esquizofrenia o algo así? El sacerdote cuando escucha esto de los padres le dice, ¿puedo hablar con su hijo en privado? Sí. Entonces se alejan y él habla y le dice, ¿con quién hablas? Le dice, hablo con una persona que se llama Ketza. Y le dice, ¿qué es lo que te dice? Y empiezan a platicar y le dicen, mira, Billy, yo también estoy contactado desde que soy niño. No. Me prepararon porque me dijeron que un día iba a llegar un niño de ocho años al que yo tenía que ayudarle con todo eso. Y a partir de ese momento él empieza este contacto primero telepático y luego físico. ¿Y en algún momento hay alguna como explicación de por qué él fue específicamente contactado? Sí, lo que él dice es que él no tiene nada de especial. O sea, de hecho, la realidad de este fenómeno en este caso es como más cercana a lo humano que a cuestiones extraterrestres. O sea, son humanos viviendo en otros planetas, nosotros somos como sus hermanos. Entonces, para ellos lo importante es no que simplemente escogerlo como si él fuera una persona especial, sino que por su forma de vida era más sencillo contactar con una persona así y que creyéramos en una persona. Si se fijan en la fotografía que estamos atrás de Billy, Billy no tiene un brazo. Entonces, la complejidad para ser un fraude de una persona que no tiene conocimientos ni de fotografía, ni de video, ni de modelismo, etcétera, que no tiene grandes conocimientos, pero que además no solamente son los elementos de las fotografías, de los videos, de los materiales, etcétera, sino además las cosas que le iban diciendo que no son predicciones, son visualizaciones del futuro. Justo eso te iba a preguntar porque Billy Meyer lo que asegura es que estos, ¿cómo se dicen? Pleiadianos. Pleiadianos, que se comunican de manera telepática, tienen la posibilidad de viajar en el tiempo y que incluso a él en el 75 lo llevaron a la época de los dinosaurios, le dieron un rayo láser y en el 75 no existía el rayo láser. Y él ya hablaba de un rayo láser y que también le han hecho advertencias sobre cambio climático desde hace mucho y sobre muchas cosas que en la actualidad están pasando. Así es. La cuestión es esta, que eso es la parte bien importante. Justo lo que acaba de comentar Lalo. Ellos no pueden hacer una intervención planetaria. Entonces necesitan hacer de alguna forma mandar un mensaje con ciertas personas que por su estilo de vida puedan ser como una fuerza de mensaje para la humanidad. Que estén alejados de religiones, por ejemplo, que tengan como un cierto tipo de vida, que sean como más de comida sana. Oye, pero contactaron al sacerdote. Exacto. Pero no era sacerdote en ese entonces. En acercamiento con el nuevo niño que era Billy Mayer. Oye, dime una cosa, vemos unas fotografías para que nos cuentes de estos seres o naves o como le quieras decir a las que hemos... Así es. Ellos porque permiten, ellos están permitiendo que se tomen las fotografías. De hecho, le dicen vas a acudir a tal sitio en tal momento. Él acude a ese sitio y por ejemplo, él dice ¿por qué se presentan tan lejos en esta ocasión? Es porque debajo hay un camino y están pasando automóviles. Entonces él tiene en una toma naves que están en tres, dos desaparecen mientras están pasando abajo coches. Imposible de trucar para la fecha. Lo que ellos estaban haciendo era demostraciones para ver de qué manera el ser humano era capaz de confiar en otra persona con pruebas o sin pruebas. En este caso con pruebas y aún así hay mucha gente que no cree en el caso de Billy Mayer. Nada más para dar un ejemplo así claro. Billy Mayer habló del hoyo en la capa de ozono antes de que supiéramos que existía. Habló de las lunas de Júpiter, habló de la enfermedad de las vacas locas y muchas cosas más. Está súper interesante el tema. Se nos acabó ya el tiempo. Fefo, muchísimas gracias. Pero seguramente en el podcast paranormal tocarás y tocas este tema que en verdad nos deja con ganas siempre de más. Así es. Tengo tres capítulos especiales para que puedan conocer todo de la vida de Billy Mayer y toda su historia. Está increíble. Disfruta de una tarde llena de diversión en Qué Chulada lunes a viernes 11.55 AM por el 3.1 de Imagen Televisión. No te lo pierdas.